Más de tu papá que ha llegado el atollado, ¿no es él? ¿Él les parece? Hola a todos, un saludo cordial. Mi nombre es Roberto Andrade de Limón, más conocido como Chichilo. Soy alcalde José Valle. Los invito este sábado 30 y domingo 31 de octubre, al día de la tradición de nuestro municipio, donde vamos a compartir nuestras tradiciones, comidas típicas, danzas y cuentas y leyendas, y la elección de nuestra reina de la tradición, donde va a conocer nuestra habla popular y visitar los hermosos lugares turísticos. Los esperamos con los brazos abiertos. Usted, residente, que no ha venido a su pueblo, es la oportunidad de que venga. E invitamos a todas las personas que vengan a conocer nuestro hermoso municipio de Poster Valle, el jardín de las delicias. Con todas las menerías de video seguridad, los esperamos.